Queremos invitarlos a la actividad del domingo 3 en el predio del ferrocarril Urquiza, donde se encuentran los galpones. Vamos a estar haciendo un intercambio de semillas, de conocimiento, de plantines, de productos elaborados. La idea es invitar a aquellos que tengan cosas para intercambiar y los que no también, a que conozcan la red. Bueno, quisiera que me cuenten más detalles de esta red, ¿no? ¿Cómo se está trabajando? ¿Con quiénes se está trabajando? Bueno, la red surge este año, como a comienzos del año, en realidad un poco por necesidad de algunos que venimos trabajando en huertas y en esta mirada un poquito más de alimentación soberana. Nos empezamos a juntar, a hacer charlas, a hacer formaciones, una vez por mes, cada dos meses. Surgió armar un grupo de WhatsApp, donde más o menos nos mandamos fotos y nos mantenimos en contacto. Y el último encuentro, que hubo una entrega de semillas y que estuvimos ahí charlando, surge esta propuesta de hacerlo físico al encuentro. Y bueno, esta es la primera experiencia. Queremos hacer hincapié en el intercambio. Si bien va a haber comercialización de algunos productos o de semillas o de quien necesite sus excedentes de huertas los pueda vender también, pero sí hacer hincapié en el intercambio y buscar esta nueva mirada, no tan nueva, pero hacer hincapié en esta forma de comercialización. Bueno, qué interesante esto que dicen, ¿no? Esto surgió este año, es el primer encuentro que realiza. Además de ustedes, las que se ven en pantalla, digo que están presentes, ¿quiénes más trabajan en esta actividad? Somos un grupo amplio, no podría decirte el número, pero creo que somos más de 40, 50 personas, más los que se fueron sumando por las redes. ¿Todos adultos? Sí, sí, creo que son todos mayores, hay niños, pero sí, creo que la mayoría, o por lo menos los que estamos en el grupo, somos todos adultos. Pero lo bueno también fue la gente, cómo fue reaccionando a las publicaciones que hemos hecho por las redes, consultándonos sobre qué podían llevar o cómo iba a ser el encuentro. Así que hubo una buena respuesta, sí. Bueno, impresionante, chicas, la verdad que las felicito. Quiero que me repitan, entonces, ¿cuándo se hace este gran encuentro en nuestra ciudad? Bueno, es este domingo, 3 de noviembre, va a ser de 10 de la mañana a 1 aproximadamente. Pusimos un horario como para empezar a encontrarnos y, no sé, algo más. Yo quiero por ahí invitar a todas las personas que, más allá de que si no tienen nada para llevar, para intercambiar, que si quieren comenzar a hacer una huerta, que ahí van a encontrar semillas y van a encontrar semillas de productores locales, que por ahí eso está buenísimo porque empezamos a ver, digamos, cuáles son las verduras o las frutas o las plantas autóctonas de Salto y que eso es muy interesante también porque hay muchísimos productores acá, sobre todo en esta época que, por ejemplo, están los tomates rosados que son bastante típicos de acá de Salto. Sorpresivamente hay mucha gente que cultiva hace años y guarda semillas y vuelve a sembrar. Entonces, nada, es recuperar un poco esos conocimientos que se han ido dejando de lado por una cuestión del mercado mismo, de los ritmos de la vida de hoy en día que han ido dejando como que nosotros tengamos que ir a comprar en lo inmediato, sino que, bueno, es volver a la tierra, volver a reencontrarnos con los ritmos naturales que son nuestros.